Agua Malo tiempo Yo no quiero Que me traigan desatino En mi soledad Ángel divino Yo no quiero En mi camino Fatalidad Cuando veo el cielo Que se está nublando Oye, cuando veo el cielo Que se está nublando Agua que va a caer Mira que del cielo la nube está tronando otra vez Agua que va a caer Agua que va a caer No te mojes Quédate en la rumba Contra un boranga Eso Eso es lo que se está nublando Agua que va a caer 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 Ponga el poncho ahí Agua que va a caer 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 Yo no quiero más los tiempos ni desatino Déjame taparme Tápate que está cayendo un palo de agua Cuidado que jueves acá en Paraguay Que no te mojes te digo Tápate que está cayendo un palo de agua Si sales a la calle no vayas sola mamita Dija que te proteja mi ángel divino Tápate que está cayendo un palo de agua Agua